El día de hoy quiero agradecer a la Policía Nacional por la rápida reacción que tuvo para recuperar este vehículo que fue optado en las horas del medio de hoy. De forma, recomendar a toda la comunidad que no se confíen, ya que no deben de dar sus llaves en sus switches para que la oportunidad hacen ladrón. Recomendarles y entre todos colaborar y cualquier cosa, estar pendientes y informar oportunamente a la Policía Nacional. Muchas gracias.